Acompáñenme, chamacas, a limpiar mi refrigerador, que está hecho un desastre. Como pueden ver, está súper lleno y no lo había limpiado. Así que, pues, yo empiezo primero a sacar todas las cosas. Y antes que nada, hay que desconectar el refrigerador. Porque a mí me ha dicho mi papá que es, este, pues, es malo. Se descompone luego porque el compresor no para porque está abierto. Así que, pues, hay que desconectarlo. Yo antes no lo desconectaba, pero, pues, ahora sí. Así que empezamos a sacar todas las cosas. Está lleno este refrigerador y más ahora con lo del 24, pues, mucho más. Ya sí quedó, este, vacío. Este, sí estaba algo sucio, no tanto, pero sí. Este, aquí empezamos a tallar muy bien con una, este, esponjita de lavar traste. Lo que son las puertas y los compartimentos de las puertas. Después retiré los cajoncitos esos, pero ya no se los mostré. Este, yo agarro lo que es, este, agua con jabón, un poquito de cloro y, este, y tallo muy bien. Y después con un, este, trapito de cocina empiezo a retirar todo este, el residuo de basurita que haya quedado, de comida. Y de agua de jabón, espuma, que queda, chamacas. Así como pueden ir viendo. Este, vamos limpiando muy bien. Se retiré los cajoncitos. Ya después nos vamos a la parte de adentro a tallar muy bien, este, ahí las, este, las divisiones. Como pueden ver, si hay basurita, si está algún desastre. Este, aquí seguíamos tallando muy bien, ya en otro ángulo para que vean. Este, levanté lo que son, este, las basecitas esas que son de vidrio para tallar muy bien, eh, en donde quedan, este, sobrepuestos. Ya que ahí también queda, este, comida, chamacas. Este, ahí se retiró un poquito de, creo que de carlito de frijol. Y ya estaba, este, pues, pelado, pero, pues, sí, rápido se quitó. Así que seguimos tallando muy bien. Acá, este, pasamos el trapito ya, este, enjuagado con, con cloro y con pino. Para retirar todo, este, el exceso de, ahí, de jabón, de basurita, de todo lo que haya quedado, chamacas. Ahí como pueden ver, dando toda mojada, ya, en la blusa, siempre que limpio el refrigerador. No sé si a ustedes les pasa. Pero siempre, este, termino toda, este, empapada de agua, este, lo que es la blusa. Así que seguimos tallando muy bien, limpiando. Aquí ya estamos en la parte de abajo, chamacas. Este, ya como pueden ver arriba, ya estaba limpio. Ya estaba, este, limpiando ahí donde van los cajones de las verduras. Ya los había sacado. Esos también los limpié, pero, pues, no, no lo mostré tampoco. Porque, pues, es retirar toda la verdura y, igual manera, de igual manera, perdón. Este, lavarlo con la, con la esponjita con jabón. Y después enjuagarlo y, pues, secarlo. Y, pues, acá me pasé a pasarle el trapito arriba. Ya que si estaba algo empolvadito y de arriba no lo había limpiado, chamacas. Así que me tuve que subir una silla porque este refrigerador está muy alto. Y aquí ya había quedado muy limpio. Como pueden ver a cómo estaban. Hasta se ve súper blanco, chamacas. Me gustó cómo quedó, pero sí es una chinga. Una chinga, perdón. Este, limpiarlo. Y aquí ya vean, este, metido todo organizado. Y así es como se ve ya con las cositas adentro. Ahora me voy a pasar con el cajón de abajo. Pero aquí yo se los muestro, pues, ya limpio. Porque igual ya era tarde. Y como pueden ver, es el congelador. Ya estaba limpio. No estaba muy sucio este. Porque casi no se guarda lo que es comida. Sino que guardo las tortillas de mis tlayudas. Este hielo y así otras cosillas. Y aquí lo abrí. Ya encendido, bien ordenado. Y la coca no puede faltar. Así que espero les haya gustado este video. Lo compartan. Y pues se unan a la página si son nuevos chamacas. Aquí como pueden ver, es todo lo que yo tengo en mi congelador. Tortillas, hielo. Así que bye.